Muy buenas, muy buenas noches, muy buenos domingos Domingo 10am, 10.06, bueno, más o menos, bien Como veis, la cosa ha cambiado un poquito Ya sé que probablemente el tema de... Un segundo, a ver Esto está funcionando El tema de la iluminación ¿Debo escoger el ángulo correcto? Lo sé Sé que puede que no sea el correcto Y haya luces y sombras Seguro, seguro Pero bueno, poco a poco se irá mejorando Yo espero que se vea bonito Y que lo disfrutéis ¿Vale, gente? Bueno, y lo importante Lo realmente importante es esto Eso que tenéis delante Y no soy yo Es eso El Sea of Stars Juega RAL Que ya llevamos unas 40 horas A ver, a ver Unas 40 orejas llevamos más o menos Y creo que estamos ya Creo que ahora por fin Ya creo Creo que estamos en la parte final Creo que aquí un follón montado Vale Vale, vale Ahora continuamos Y creo que llevamos unas 40 horas Que se dice pronto 40 horas 40 orejas A ver Bueno Esto ya tiene pinta de Esta es la última mazmorra Vale Ah, pero espérate Vale Si este era Si viste el último Capítulo De 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 esta serie Aquí me enfrenté A una especie De Doctor Doctor El típico doctor Que hace experimentos Conmovidas Un rollo Frankenstein Pues eso Me lo cargué Y Y Y nada Estamos Probablemente La que Podría ser La última mazmorra Ya del Del juego Por lo menos Tiene pinta Eh Por lo menos Tiene pinta De eso Y estos Bichos Estos bichejos Son muy A ver A ver Vamos a hacer Esto Yo que sé Tío Yo que sé Un Lunerang Venga Me toco Acostumbrar A jugar Con el Poco Este Que tengo Aquí La verdad Es que No No lo tengo Puesto Creo que Lo tengo Puesto Un 20% O incluso Menos Y da Bastante Da Bastante Luz El Cabrón Lo recomiendo Bastante Vale Creo que La marca Luxeo O algo así Bastante Asequible En lo Que calidad Precio Está Bastante Estoy Viendo Antes De comprar Bastantes Vídeos Y Lo ponía Muy bien Lo que es Calidad Precio Es de Lo mejor También Es verdad Que Eso El Ángulo Al ser Una Barra De Luz Pues Claro Yo tenía Pensado A lo Mejor Si Lo Pongo Directamente Con Un Tipo De Chicos De Estos Que Venden A Diminuto Y Simplemente Enroscar Y Son Tres Pacas Cortas Pues Así Yo creo Que Irá Bien Lo que pasa Es que Estoy Viendo Que El Ángulo No El Ángulo Debería De Ser Más En Plan Enfocándome Desde Arriba Para Que No Me diera La Luz Directamente Al Careto Pero Bueno Vamos Andar A Se Irá Mejorando La Cosa Y Ya Está No Pase Nada No Pase Nada A Ver Si Esto En Una Esfera Solar Lo Reventamos Si 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 Encima Vulnerable Señor Bueno A ver Hostia No se Ni por donde He entrado Vale Esto Que Es Creo Que He entrado Por aquí Puede Ser A ver No He entrado Por otro lado He entrado Si Por la Izquierda Vale Espérate Hostia Tío Que Es Esto Se Va Y Se Va Y Se 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 Va Y Se He Encontrado Un Corcho De Sauce Esto Es Bueno Para El Corcho De Palo De Rosa No Cambia Demasiado Pero Está Bien Correcto Es Correcto A ver Pero No Sentido Bastante Laberíntico Bastante Bastante Laberíntico Oye El bicho Este No Lo Es El Grapador Ese No Ese No Lo Tenía Yo Localizado La Verdad Monta Cólera Debería Ser Primero Que Lo Cargáramos Complicado Escudo De Carne Ya Estamos Leados Con La Mierda El Escudo De Carne Otro Juego De Carne Es Como Si Se Pegara Una Hamburguesa Al Pecho No En Plan Flash Ostias Me Ha Dado Dos 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 Que Hacemos No No Vamos A Gastar Eso Se Ha Hecho Dos Escudos De Carne El Amorazo Tiene Dos Uno No Dos Ya No Tiene Escudos Enemigo Cosido Enemigo Cosido Hijo De Pucca Vamos A pegarle La Reventada No No Lo Sabia Tío Bueno Pues Un ataque Al Este Que es El Más Gordo Este Que es El Más Gordo Monta Cólera Poder Macho Sabes Tú Que Real Es Cazamos Tío Hacemos Un escudo Una Lunera A ver Lo Lo que pasa Que esto Es complicado Al haber tantos enemigos Tienes que Saber Ahora no Porque va lento Pero cuando vaya yendo Más 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 Al menos Me he cargado Está bien Está bien Está bien Suspensión Reflujo Pétricor Tío Que Hacemos Vamos Vamos A cambiar Sí Sí Está A ver Está Venga 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 Bien 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 Que La putada Que del otro lado Se pierde De la pantalla Y no veo Dios 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 Bueno Bueno Como de ver Macho Ya estamos Ya estamos Ya estamos Con la Mierda No Ahora solo puede atacar Este A ver La puta Tío A ver Uno que tenga Este tiene A ver si me pudiera Cargar este No tocaron los huevos Ah Perfecto Perfecto Es un ataque Solo Vale Bien Ajá Será Hostia Que se la ha cargado No me había dado cuenta Que se la había cargado Tío No me había dado cuenta Que se la había cargado Daño arcano Daño arcano Lara Pita Algunos de estos A ver A ver A ver 120 Está mal No está mal No está mal Pues tiene pinta De que voy bastante bien De nivel Porque los enemigos Me quitan Pero no me quitan Ninguna barbaridad O sea que yo creo Que voy bastante bien Mira A ver Sale A ver 214 Me lo cargaré Si le hago A ver Si le hago Una esfera solar A este Sería lo subido Ahí estamos 546 Madre mía Madre mía Uno Ah espera Ahora no puedo hacerlo Tío Cabrón Yo creo que cae Este Bien Y el chicle Ese Y el chicle El chicle Mi orientación Es como la de Solo de One Piece Más o menos O sea que Es una mierda No 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 Espérate Por aquí hemos venido Si No espérate Ah claro Coño ¿El qué? Claro Esto era el principio No me jodas No me jodas Tío Por aquí hemos venido A ver Porque aquí no hay nada Vale No hay nada Me cago en la leche Tío Me cago en mi vida A ver Por ahí arriba no puedo ¿No? Pero si esto es la A ver Por aquí no puedo tampoco La entrada Hola Hola ¿Qué es esto tío? Valer por fin te encuentro Pero si ha estado todo el rato conmigo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando tío? No tienes sueño No tienes sueño Valer No tienes sueño Valer Es hora de dormir Es hora de dormir Vamos todos descansando ¿Por qué no descansas tan bien? A mí esto me Me huele a chamusquina tío Pues te mira Parece Parece el Kirby tío ZZZ ZZ top ZZ top Pasa algo Pareceis sorprendidos De verme ¿Qué es tío? Deberí dormir Pero si hace un sol Que flipa Ha sido un largo viaje No merecemos un descanso No, no, no Esto me tiene mosqueado La hoguera Tiene un aspecto terrible Y frío Pero no me queda Más cojones Que descansar Descansar Verás tú ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Y el sonido Hola ¿Eres la nueva contratación? La nueva contratación No sé si eso será Una mala traducción O Pues que así ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Oh, mira Es ¿Te importa ayudar Con los frascos? Me meteré en un buen lío Si no lo pongo todo En su sitio Antes de que vuelva el jefe Esto Vale Estupendo Coge los grandes Van sobre las columnas de ahí ¿Qué vas a hacer con los frascos? A ver Vale Uno Dos Y nada Y tres Hay que colocarlos aquí Pero tú A ver Coge los grandes Van sobre las columnas de ahí Bueno ¿Qué es esto, tío? Bien hecho Toda tarde Maravilla Estoy en una realidad alternativa En una Movida Psicotrónica Te esfuerza demasiado ¿Por qué no vas a relajarte Con tus compañeros? Relajarte otra vez, tío Están empeñados Están empeñados En que descanse Descanse Si eso bien me lo dijera Mi jefe La falsa modestia Esto es un sueño La falsa modestia ¿Qué cojones esto? Esto le han dado Un tabardillo Le han dado un tabardillo A cada uno Vamos Que me muero de hambre Pues Relaja, relaja Estoy casi lleno Ah, que están comiendo Están comiendo ¿No? Qué tierno Qué rico ¿Dónde está mi comida? Pues ya Esto lo están comiendo Eso Urp Están comiendo todo Menos tú ¿Tú? ¿Mi ración está lista? Me toca a ver ¿Qué es esto, tío? ¿Dubreux? ¿Dubreux? Oh ¿Dónde se ha vuelto? ¿Dónde se ha vuelto a meter? Todos estos clientes Se están esperando Eh, tú Necesitamos ayuda con las mesas Ve a la cocina ahora mismo ¿Yo? Disculpa Eso ha sido una queja Se pone basilona No En serio, tío Espabila Que los clientes Tienen hambre Me estoy quedando flipado A ver Por aquí no puedo ir No No A ver Ajá ¿Tú qué? El plato está en la mesa Detrás de mí Prepararé más bien Prepararé más Mientras tú sirves Este Ya Ya lo he cogido Sí Ya lo he cogido Burp Pero a ver Tú Ahí está Ya era hora Y tú te jodes Y te esperas Te esperas Hacer lo que hay Mira que los clientes Tienen hambre Anda otro Anda otro Venga 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 Ahí está Ahí está Vale Pero si ya están comiendo Todos Vamos que me muero de hambre Para Por tonto Te vas a comer Y el último No más que por tonto Vas a comer El último Un segundo Vale Bueno Por fin No está mal El principiante Debería darte más turnos Sí Claro Hostia Hostia ¿Te gusta bajar? Madre mía Y ahora un lago ¿Qué está pasando? Pronto tendremos que rellenar el estanque No estoy entendiendo una puta mierda Yo no uso cebo ¿Para qué? ¿Rellenar el estanque? ¿Qué pasa? ¿Que lo vayan a de peces? Se está quedando sin peces el estanque Y lo vayan a rellenar de peces Mañana más y mejor El torneo de pesca casi ha terminado Más vale que te pongas las pilas Porque solo queda un pezo Hostia Hoy he batido mi riesgo ¿Habéis dejado el estanque sin peces? Cabrones Solo queda ese Ahí estamos Ahí está ¿Qué cosa más? ¿Rara? Una alubina carmesí Sí Qué difícil ha sido Bueno, ¿eh? ¿Qué? Si no hay nada Si ya está Si no hay nada ¿Puedo salir ya? ¿Me piro? Voy a ver si Otro día ¿Has pescado algo? Claro Pescado Interesante Es una calavera muy bonita Un bosco no sé si era un bosquito Es una calavera muy bonita Vale, ¿una calavera? ¿Qué dices? He pescado un pez Hostia, chaval Hostia, chaval Oh, ¿sabías? ¿Qué es esto, tío? Movida Esto es una movida Seria Hostia El ojo de Mordor Valere A ver Ha desaparecido la La hoguera No habla nadie Anda ¿Tú qué eres? Ya verás Uff Eso es muy grande, tío ¿Qué es esto? Vamos a guardar Pero ya Quiero guardar Conservador de almas ¿Qué? ¿Cómo conseguiste descubrir Destruir Mis cristales de corrución? No, déjame que guarde primero Agarraros el solsticio Menuda suerte la mía ¿Qué es esto? Hostia No me jodas No he cambiado No he No he actualizado esto, tío Madre mía No he actualizado No he actualizado el Ah, tío Si cierro y abro A ver Segundo, gente Segundo, ¿vale? Es que lo que pasa Es que si cierro y abro Ya se jode el vídeo Ya serían dos vídeos O sería uno Detener Y no sé, tío No sé, tío A ver A ver, un momento Vale A ver si consigo Es para que se actualice esto Debería actualizarse A ver Si cierro esto y lo abro Lo que es la aplicación Que va, tío Se queda Bueno, voy a hacer Voy a cerrar y abro enseguida Alé Gracias por ver el video.